Radio TV.mx presenta Oigan, pues nada, estamos aquí en La Buena Vida, ¿cómo están? Ya se terminó el año, ya estamos aquí en Año Nuevo, bien padre, con todos estos propósitos de que no vamos a comer mucho, pero no es cierto, porque quien viene hoy, uno de sus propósitos es no comer tanto, probar mucho, pero si no prueba ella, pues no vamos a poder gozar de las delicias que ella prueba, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle, pues, hacerle caso, porque antes de que se nos ponga dieta, entonces, está con nosotros Estefanía Albarrán, aquí en El Buen Diente, aquí en La Buena Vida, ¿cómo te fue de Navidad? Hola, muy bien, ¿qué viven en el? No es cierto, todavía no es Navidad, no es cierto, todavía no es el año. Ok. Sí, ya va a ser Año Nuevo, ya va a ser Año Nuevo. Ay, bueno, estamos en pre-2019. Sí, o sea, se me olvida, es que, ya saben que a mi edad ya se me olvidan las cosas, entonces, pero ya fue como, ¿qué te trajeron los? ¿A ti te traes Santa Claus o no? Ay, ¿y el gordito? No, maldito, lo odio desde siempre, tenemos completos de veros. Yo pensé que eras clienta de Santa Claus. No, yo soy más como de los reyes, ya sabes, y el niñito Jesus, y el niñito, mira, incluso a mi vestido de hoy que parece la Santa Inquisición del colegio. Viene del cole, viene del cole. Ya sé. Ay, de veras, sí, se parece a otro vestido que tienes. Sí, que ya hice un programa, pero es azul. Sí, de hecho. Sí, pero es con azul. O sea, se me hace que tu mamá se fue con la modista y le dijo, mira, tengo estos dos lienzos, por favor. En realidad. Este lo odia mi mamá, este lo odia y el otro dice, ay, cómo me chocan, ay, cariño. Nada más no azotes porque seguramente nuestros amigos que nos están escuchando se les va a destrozar. Hoy traigo un súper anillazo y creo que es súper salvaje. Está padre. No, nada más con amarrote la mano. Es que ya ven que no puedo evitar dejar de mover. Oye, en esta época, pues seguramente hubo muchas, muchas cosas. La ventaja es que los restaurantes siguen, o sea, independientemente de los menús que tuvieron, pues van a ser excelentes sugerencias para que empiecen sus propósitos de visitar uno por uno y probar algunas de las cosas sabrosas que acá Estefanía se comió. Pues, mira. Lo digo con envidia porque no comí yo. No, pero sabes que ya me está pasando la factura. O sea, no soy de dietas, pero creo que sí ya me tengo que limitar. Ya hay un punto donde ya, o sea, si no este cuerpo, bueno, se va al inodoro, matenla. Pero, les voy a contar. Si no, lo que nos va a sacar de pobres, no. Ay, sí, os rayo. Mi cuerpo es mi instrumento, mi cuerpo es mi instrumento, ya saben. Tengo que echarle talento, todo eso va por el equipo. Sí, por favor, porque sí. Tú eres la delgada. Estaremos en el inodoro. O no, porque viene con truco. Ok, les cuento, para empezar. A ver, porque tú traes una agenda buena, tremenda. No, o sea, he estado que no duermo, pero felizmente, soy, soy, soy muy feliz, gracias al cielo. Empezamos con, tuve una cena en Nona, con su menú y con eso del chef, Cabrera, Pedro Cabrera. Una cena maridaje en compañía del sommelier Raúl Vega, del enólogo Daniel De Manuel, español, y pues esta cena fue con protos. Probamos parte de su menú navideño, que es arincini de rizo, lingüini capriciose, aquí están unas polpetas pasata, que son estas, y una crozata al gelato de limón. Entonces, es una cosa gloriosa, vayan a Nona, está uno en Ámsterdam, en la Condesa, y si no hay otro en Blanquito, pero vayan, es una delicia. Y si seguimos con la otra, porque hoy traigo mucha información, y corro, aquí es el postre. Se nota que ella no termina con las fiestas, o sea, vean, prefiere irse a comer que venirnos a hablar a la buena vida. Ay, es sensible, es que después ahorita tengo una comida, perdón. Y yo no tengo comida, entonces por esa razón lo estoy moliendo. Exacto, tiene que sacar su furia. Y bueno, les cuento ahora de cerveza Allende 100, cuéntame. No, 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 ahorita, qué bueno que me acordaste. De cerveza Allende 100, para los que cuidan su figura, yo una vez puse en un tuit que a mí no, me vale cacahuate, llegó la cerveza 100 con 100 calorías, para que cuiden sus Square Powers, ahí está, por ejemplo, Rodolfo Moncada, que fue uno de los anfitriones. Ajá, aparte él se dedica a la imagen pública, eh, o sea, curioso, bueno, dato curioso. Bueno, se ve. Sí, 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 y es muy gentil, muy gentil, ahí está Diego Vázquez y Rodrigo Moncada, que también fueron los anfitriones, y bueno, están muy felices de que se una a la familia Allende, este nuevo integrante que es cerveza. Esta solamente, yo la probé, creo que en San Miguel de Allende. Sí, o sea, bueno, es de ahí, hace cuatro años, vio la luz. A ver, pregunta, ¿ya llegaste? Ya. Ay, no, yo, o sea, yo. Perdón, pero fue el, ya ven que empieza uno a fallarle cuando no toma agua, estás por esa razón, estoy tomando agua porque estoy como desfasado mentalmente. Exacto, a ver, esa marca de bebidas de agua natural. Ya vieron, ¿dónde está mi brand, Dim? ¿Dónde está? ¿No vemos claro? Pues bueno, en canal hicieron la amigable presentación de esta cerveza para que se cuiden sus Square Powers, ¿ok? Seguimos. ¿Y qué tal sabe? Está buena, ¿eh? O sea, yo realmente. Porque yo la vi, pero no la tomé cuando estaba. Sí, soy clarita, ligerita. Sí, yo dije. Pero tiene onda, o sea, la verdad, yo dije que, yo, ustedes saben que soy un macho alfa horrible, que me encanta a veces tomar cerveza oscura pesada, densa, así. Sí, es ruda. Pero esta me gustó, o sea, esta light, ligerita, no te sientes todo abriagales, o sea, como que la mañanita dices, ay, como que está el calorecito rico y te la avientas, ¿no? Y para los que le importa esto de las calorías, yo creo que está. Ah, bueno, para ti está perfecto, para mí que me valía cacahuate, pues está rica, está buena, está perfecta, está fresca, está deliciosa, cerveza, yo te dicen, pruébala, pruébala, tienes que darle una oportunidad y luego ya me dices, me agarras a botellazos y me dices, no, este fue, está horrible, te odio, no, está bueno. Ok, seguimos con la Perú. Este lugar no tiene mucho que acaba de abrir, como mes y medio, no pasará de dos meses, y bueno, esto es como el aperitivo, entonces tiene influencia francesa, italiana, y es una cosa gloriosa, o sea, pruebe unas ensaladas, un lingüini, unas albóndigas, porque mi flamante más uno que tú conoces, y la estoy denunciando aquí, Paola. Paola, qué bueno, qué bueno que invitas a mi gaya. Paola Fajonsega llenó en la segunda ensalada, qué triste. Paola, de repente tienes que alternar las invitaciones, o aceptar las invitaciones de ella, porque si no, corren el peligro de subir de peso. Y llevarme a mi gaya, y sí, entonces, vayan a este lugar, aparte la decoración tiene muchísima onda. Uy, se ve delicioso esto. Sí, y las proporciones están súper bien, son generosas. Las porciones. Sí, 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 y aparte las, mira. ¿Cómo que las proporciones? Perdón, es que sí, no he llegado, déjenme mi agua de marca, no podemos decirla hasta que nos paguen, gracias. Sí, es pura, por favor, no vemos claro. El lingüini está, no, bueno, esta cosa es amor, o sea, es amor comestible. Ay, te odio porque salgo de aquí con un hambre después de platicar contigo. O sea, tienen que ir, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Esta es una ensalada de zanahoria, que te lo juro que las amé. O sea, todas sus ensaladas, me gustó muchísimo esta, porque trae como un aderezo de yogurt muy rico, muy ligero. Y sí, me sentí sintiéndome así, persona súper sana que me le ve. Me sentí sintiendo. Perdón, es que estoy como corriendo. A ver. Un, dos, tres. Me sentí súper sana. Vamos a hacer un face live. Ahorita, mientras ella va corriendo para su comida, yo creo que va a ser más tranquilo que... Ya sé. Es que me siento presionada. Tus fansenses se van a decepcionar. Ya sé, van a decir, está en animal indóxido. Dicen que ya te pareces a quien sabe quién. Están escribiendo. A ver, va. Sigamos con Balcón del Zócalo. A ver, mientras... Sígueles, plática. Ok. Balcón del Zócalo. Pues les cuento que Francisco Mandiola, Israel Montero de Restaurante Raíz y Pepe Salinas, bueno, la cabeza del Balcón del Zócalo, junto con el sommelier Eduardo Figueroa, nos deleitaron con una cena maridaje gloriosa, con noción de almeja, tostada de erizo y lima, mejillones ahumados en flor, salbute de caracoles, huevo de pato en nido, magret de pato, postre de guayaba y cedrón y chocolate Amalia. Entonces, mire, ahí está el chef Israel, que a pesar de que estaba enfermo, sufría desamparo en la tierra al borde de la muerte con un resfriado mortal, fue a ser el anfitrión perfecto también, bueno, co-anfitrión, junto con sus compañeros. Saludos, entonces, además de la vista a la mesa, estaba, no bueno, preciosa, y una excelente compañía. Saludos a Luchita, Estefan, Doctor Salsas, Niñas Saborarte, Niños Universal, que, bueno, y Beto, que nos la pasamos muy bien y muy amigable en esa noche. Entonces, seguimos rápidamente con Sonora, mi viaje a Sonora. ¡Ay, qué bien! Y empezamos con esta gloriosa tortilla sobaquera, pero no es tortilla sobaquera, solo así se le dice en términos coloquiales. En realidad es una tortilla de agua, pero se le dice esto de sobaquera porque según es del tamaño de la axila, tu aletita, el sobaco, hasta la mano. Llegan a medir hasta 50 o 60 centímetros de diámetro, o sea, está cañón. Y con estas tortillas hacen los famosos percherones, que son estos burritos enormes y gloriosos. No, ahí apenas empezaba mi vieja en Sonora. O sea, pero, si ya nada más de verla ya me llene. Ya sé, no, espérate. Esta la probé en Las Capillas, que también desayuné, hay unas cosas muy buenas. Mira, aquí está la señora haciendo las tortillas. ¿Y aprendiste a hacer tortilla? Hasta coyotas, ¿eh? Cuidado, mundo. ¿Y sí? ¿Bien? Pues sí, ahorita vas a ver en un ratito las fotos. Para que ustedes vean, una buena mujer que sabe cocinar y le salen las coyotas, es candidata a un bonito matrimonio. Oilo. El otro día un amigo me invitó a comer, él cocinó, yo solo llevé un vino y él puso los demás vinos y ya puse el hambre. Pero dije, mira, esto está perfecto, esta amistad puede tener frutos, a ti te gusta cocinar, a mí me encanta comer y beber. Exacto, ok. Ok, bueno, sigamos. Yo que llevaría, pues, hambre. Yo siempre me quedo con hambre con esta cuestión de estar bien. Exacto, exacto. Ok. Mira, perdón, paréntesis. Esta señora es la güera cirujana, la encuentran en la playa de Quino. Es una joya verdadera, o sea, te prepara, te cuenta así desde la almeja reina, los tion, el callo de hacha, el callo tal. Y aparte te lo vende con una manera muy particular, que ya lo verán en mis stories de Instagram. Síganme, unicornio-misántropo, twitter, colorido-bicho comercial, ajá. Pero ahí porque en serio, esta señora ya es una leyenda, o sea, lo domina. ¿Qué veo? Y aquí en el mar del postel, este es la almejita reina para la reina. Y este es el ostión, para que le digan a sus chicos que es un campeón en la cama y en el colchón. Y hacemos una revueltura de todo, que le llamamos. Un preparado vuelve a la vida, un salta para adelante, porque el salta para atrás y eso es problema. Lástima que no tenemos la chocovia Que está garantizada por tres meses Si no les funciona a los caballeros Regresamos su moneda, su billete Si el poste no sirve, no es nuestra bronca Ok, pues ya vieron La señora gloriosa Mientras despertamos Sí, nos tardía Es que, o sea, ustedes no saben Lo que está pasando, mientras todos han pasado En navidad, compras navideñas, ya saben El estrés Así, absoluto, nosotros estamos todavía Como que nos trae el día así Y seguimos trabajando por ustedes, eh Valorenlo Sí, sí, pero, ¿cómo le trabajas? Durísimo, esto es La barcaza Uy, eso se ve delísimo No, son, esos me enamoré Son unos ostiones Rockefeller A la sal, ¿no? ¿Tiene sal? ¿Qué tiene? Sí, 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 o sea, están sobre sal, pero estos Chécate, ostiones Rockefeller están hechos con Queso, espinaca Un toque de vino blanco Y aparte, este lugar Este lugar está en Hermosillo, Sonora En el centro Y aparte, comentaba con una amiga Carlita Pineda De que decía Es que porque hay un señor tocando violín aquí Yo dije, oye, ¿por qué no? O sea, tener un date Si no, hay que romper esa idea como de features O cosas así O sea, un lugar amigable Familiar Sí Que toma súper rico Sí, porque de repente los lugares esos como Govines Pro Ay, sí, los O Wannabe Me estresan, no puedo Así de, te voy a llevar a comer a un lugar que conozco maravilloso Y llegas a Chilis No, no, no Ostiones lo melique Sí, en ese momento, por favor, vétenlo de su vida Ya sé, por eso no tengo novio Él ya me hizo una cosa horrible Consultorio de sentimentales Alguien Alguien fue mi flamante más uno en una cena Pero antes fuimos a tomar unos tragos en un lugar Y en eso me dijo que no se quemó y ni sé Que según yo, ni el caso Y me dijo, no, pues Que como que se le dice payasa O no sé, parecía payasa O yo así de, ni el caso Ya me acompañó una cosa Que puedo ser mi flamante más uno Y me dijo, ahora entiendo por qué eres así Tan especial para comer Y yo ya se han creado un monstruo Un monstruo delicioso El otro día asistí Bueno, no sé si les interese Pero vamos a acotarlo Ay, mi doctora corazón Desde su clínica de alma No, no, no Lo que pasa es que es muy chistoso Porque como de ir probando diferentes cosas Te va cambiando completamente el gusto O sea, el paladar Entonces vas definiendo Qué te gusta, qué no te gusta Esto está bien Aunque no sepas de De cantidades, porciones O incluso de sabores Y te vas descubriendo que Ya hay cosas que antes te gustaban Y ya no Sí, claro O sea, va Entonces ese es el problema Ahora vamos a tener que aumentarle mayor presupuesto Para poder comer Exacto Por ejemplo, mira Con esto de la Un ejemplo De chiquitos no tolerábamos la cerveza O sea, decías Ay, guácala La vida es individual De chiquito te gustaba Hacia los 5 o 6 años Ah, no, ni sabía que existían Yo era ñoño 10, 12 años Pon tú que ves Sigo siendo ñoño A tu mamá Echándose una chelodia en la playa No, nunca Oh, qué madre tan decente Sí, la mía La mía sí fue muy Mi papá sí le echaba sus tragos Consigua la alegría A mi mamá se toma una Y yo siente que Puede perder el estilo del amor Así horrible Esa imagen no la tengo Bueno Yo le llegué a quitar a mi papá Así de ¿Qué es eso? Y llegaba y era así de Cerveza, ¿no? Lo bueno es que era cerveza Y era así de Sabe horrible Ahora las amo Por ejemplo Sí, porque era amarga, ¿no? Bueno, esa Es amarga Ve, nuestras ardillas No quedan hoy O sea, ¿cuánto hace Que no tomo una cerveza? O sea, hello Ya tengan cervezas, por favor Por favor, Allende Por favor, una light Por ejemplo, miren Esta que está en la pantalla Es una Buki Buki bichi ¿Qué quiere decir niño desnudo? Y es de allá, de Sonora Es una cerveza artesanal Hizo un maridaje perfecto Y aquí va con esto Que de chiquito, por ejemplo Ya chiquita Yo no toleraba la cerveza Y ahora la amo Soy un camionero No, no es cierto Pero Bueno, ya pasamos con Barcaza Ostiones Vayan El lugar está lindo Creo que se está postulando Hermosillo, Sonora Pocas veces lo pelamos Como un lugar turístico Exacto Y gastronómico Creo que está poniendo cosas Muy, muy buenas Y hay que darnos Una vuelta por allá Y mira Volviendo de Hermosillo, Sonora Ahí está Ella es una De las nietas De la mera, mera Señora Doña Doña María Ochoa González Y ellas, por ejemplo Son sus nietas Que siguen con este Super deal De las coyotas Las originales coyotas Y el primer changarro oficial De todo Sonora Mira ahí como estoy haciendo Mi coyotita Con Con ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen allá? Jamoncillo Jamoncillo y almendras Ajá Entonces Nos enseñaron a hacer una coyotita Para que nos la comiéramos Y viéramos este proceso Esto ya es totalmente artesanal Ellas desde el Cincuenta y cuatro Están haciendo coyotas O sea, empezó su abuela Doña María Que el dato curioso es de que A partir del siete de diciembre Imagínate que le cambien El nombre de la calle Por ejemplo Aquí estamos ahorita en Etla, ¿no? Y le van a cambiar como Calle Roberto Yañez Donde lanzó La Buena Vida No, aquí no surgió Pero pues igual Bueno, pero aquí está No, sí surgió Porque me lanzaste a mí Ah Les digo O sea, uno no sabe Qué monstruos crea No, no es cierto Tienes mucho fan, ¿eh? No es por intriga Oilo Ojalá Quiero verlos Yo nunca veo nada No, pues si no vienes Bueno, y luego Aquí estoy, mira Haciendo una fina dama ¿Qué es eso? Comiendo huesos Una costilla Huesiando Estoy roñando ahí El de universidad Yo nunca Nunca he entendido eso O sea, ¿qué le comes al hueso? Es como cuando comes las Ay, no sé ¿A dónde te fuiste? A ver, estamos hablando De comida De comida O sea, es como las alitas ¿Qué le comes? Sí, sabe rico O sea, antes yo no lo tomaba ¿Te la pasas chupando nomás? No, no, no O rollendo ¿Cómo dicen? Para que no se oiga vulgar Fuera de contexto Gastronómico Gastronómico Pues yo ahí me sentí Tiene una cavernícola Pero es que El de universidad Universidad Es que tiene un nombre ¿Cómo era? En busca de Pedro Picapiedra Por favor University Grill Nos preparó unos cortes Que no bueno Y entonces me vio con cara de amor Que hay un chico que también me dijo No olvidaré tu cara Y yo así de Oh por Dios Mientras comía Yo tenía cara de Pues ya sabes I'm so happy Como la carita del perrito Cuando le pasas el hueso Exacto Así Es que O sea No No se puede ofender Pero sí me imaginé No, sí Yo soy la persona más feliz Cuando sale corriendo con el huesito Justo Porque yo dije A ver Yo no vine a Sonora a comer vegetales Yo vine a comer como si no existiera mañana Y es la tierra de las mejores carnes en la República Mexicana Mira aquí está el de University Grill Que fue también al mero festejo de las coyotas Doña María Con unas carnes gloriosas También con anfitriones fueron los de la cerveza Ocotillo Una cerveza artesanal de allá de Hermosillo, Sonora Y pues bueno Todos estos fueron a celebrar Porque pues ahora la que es Doña Catalina Su hija Este es la que recibió este cambio de nomenclatura de la calle Va a tener el nombre de su madre Por reconocimiento esto de las coyotas Estos dulces tradicionales e icónicos De esta Doña Catalina De Hermosillo, Sonora Y vaya que están muy buenos Bueno, pues sigamos ¿No te pegó alguna? De hecho Digo, por aquí para Pero es que no había venido desde hace tiempo Después de Sonora me fui a... Ya lo dijo Perdón No lo dije yo Sí, te traje Sí, pero pues es que ya yo creo que está toda la media No, pues ya fue Gracias Ay, bueno, ya te voy a traer de la otra Lloro Es que no te veo No he podido O sea, en serio que los días que... Ni de Navidad también Ay, ya arranquense con el violín más pequeño del mundo, por favor Bueno, ya, siguiente No más drama En este lugar es Casa Arias Comimos en este lugar hermosísimo Que cuenta la... Bueno, no cuenta la leyenda En realidad es pasó Es un hecho Un francés se enamoró de una bella y sensual mujer de Hermosillo Le pidió matrimonio Nuestra cena perfecta, glamorosa, fancy Fue ahí Ahí se aplica la de que elegancia, la de Francia Y levantamos el meñique Entonces Ahí nos recibieron El chef Oscar Arias El Mixólogo Atsin Romero Y están distrayendo a producción Y por eso no pasan las imágenes Pero mientras les seguiré contando Y probamos unos vinos increíbles Cuatro sierras ¿Qué cosas? Miren, ahí está el chef El chef Oscar Arias Con uno de los chicos de su equipo En una de estas... Bueno, en la cocina de Casa Arias Súper preciosa Aquí les comentaba Con un corte espectacular Que seguí Que seguí las instrucciones del equipo Y pues su maridaje con vino cuatro sierras No le pierdan la vista Porque la verdad está muy bueno Aquí el chef Perfecto Siguiente Amigos míos Vinos cuatro sierras Recuérdenlo Son sensuales, bellos Consuman local Aquí vamos con Hotel Emiliano Hotel Emiliano está en León, Guanajuato En el mero centro Y bueno Es una cosa que se está O sea Está como Como Bueno Tierra llamando cerebro Ya sé Tierra llamando cerebro Mi cerebro le falta agua Hotel Emiliano Está en León, Guanajuato Vayan Chequen Siguiente foto por favor Oye fíjate que A mí me ha sorprendido Digo ya he ido En algunas ocasiones Por diferentes causas Al bajío Y se está poniendo Súper pro Todo eh Oye Es mi primera vez Que fue a León Y tengo que decirte Yo Nada de lo que me imaginaba Te trajiste unos zapatitos La catedral Fui a cuadra Fui a cuadra Gracias amigos Que no me invitan Ah Ya no Esto ya es un arma Doble filo Ya no lo puedo contar A donde fui Porque Ardillas al bosque Ardillas al bosque No Bueno ya En Pokémon Si Guanajuato Se está postulando Y justo es lo que está haciendo El chef de este De este nuevo hotel Que casualidad Coincidencia Está en la calle Emiliano Él se llama el hotel Emiliano Ahora Y el chef Se llama Juan Emiliano Mera casualidad Porque todo es así Es como cuando vas al norte Y todos son García Puede ser Exacto Exactamente Entonces Este chef Fue de hecho nuestro guía Durante todo el viaje en León Y justamente Le está apostando Para que todos O sea Salgamos de esa idea errónea De que Y súper conectado Todo O sea Yo De que León no tiene nada que ofrecer Y si tiene mucho Mucho Muchísimo O sea es impresionante La verdad Todos se han puesto Muy Muy este A las Las pilas Y yo creo que Si vale la pena Aventarse un carreterazo Ir a Guanajuato E ir A los diferentes Este Ciudades Exacto Y quedarse En Hotel Emiliano Que de hecho Yo estrené La alberca Es esta en León En León En el mero centro Estrené en la alberca Subieron los stories Queremos ver el traje de baño No Salgo toda El chapuzón Estrené Porque Que crees Arriba de donde está Es un mojito No Esto les voy a contar Una cosa Espectacular Estas Se llaman Lechuguillas Ah ok Si Los había escuchado No tienen alcohol Pero me encanta Que también Este chef O sea que allá Las ven como Porque te estás tomando Esa bebida que venden En el semáforo Pero él te las vende De una manera nice Y no tienen alcohol O sea es agüita Y fermentación de esto Del agave Pero están buenísimas Y tienen electrolitos Yo me enamoré De las lechuguillas Y Dios mío O sea soy adicta a eso Más adelante Van a ver unas 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 fotos Donde están las bolsitas verdes Que son estas lechuguillas Ajá Entonces Son una cosa preciosa Sigamos con las fotos Por favor Producción Ah mira Esta es la habitación En la que yo me quedé En Hotel Emiliano Muy correcta Muy correcta Entonces Ah las lechuguillas Lechuguillas de amor Ay veras Yo había visto eso Y yo dije ¿Qué es eso? No Están perfectas Pero ¿Cómo las preparas? No O sea el chef Te las envían Ahí en la cocinoteca En un vasito Con una rodaja Y en un old fashion Y ya Está perfecto El coñecito O sea Están perfectamente ricas ¿Y cómo las conservas? Pues Así o en el refri Ok ¿Sabes qué? A mí se me recordó Como esto de las bonafinas En bolsita ¿Sabes? Sí Y esas sí son como de mi época A mí me gustan también Y a mí sí se me hace cómodo En una bolsa O sea ¿Por qué no? Solo que había unas lechitas Me acuerdo que también existían Pero las odié Porque mi hermano Pocas veces hablo de mi hermano Me aplastó una así Y me salió Sí Esa era Esa era una broma Horrible Muy común Pero Desde ahí no puedo ver el agua De Las leches de vainilla Menos los Nesquik Desde ahí ya La odio Porque me salió por la nariz Justo quien te iba a patrocinar Ay perdónenme Nesquik Vuelvan Pero tomo lechita Ok Este Postres Postres de la cocinoteca Que deben de ir Porque Lo que está haciendo Juan Emiliano Villaseñor Es una cosa gloriosa Le decimos El chico de humo Este postre Es una panacota de mango Pero Por ejemplo Para paladares No lo Así un poquito Sensibles Tal vez no lo pueden entender Panacota de mango Tiene sabores Ahumados No No puedo Porque él es el chico de humo O sea le echa Todo al asador Y la cuestión Ahumada No Buenísima ¿No? Gloriosa Aparte de que Mira la presentación Es bonita Este es una infladita Con chorizo De allá Y pues ya también está Están empezando Con los desayunos La cocinoteca empezó Hace como unos que Ocho o nueve años Él Tú Hacías una reservación A su casa Te ibas a comer a su casa Y él te proporcionó Un menú Sorpresa Entonces la cocinoteca Tiene tanto éxito Que ya lo invitan Para este proyecto En Emiliano Y la cocinoteca Ya abrió ahí Como en junio Julio Entonces ya te estaba hablando Que ya tendrá que seis meses Aquí está uno de los desayunos Que ya están empezando A partir de diciembre Mediados de diciembre Como por el 12 de diciembre Ya empezó esto Son unas cosas Bárbaras Los postres No O sea A pesar de que él dice Yo no soy postreo Lo está haciendo muy bien Totalmente No, lo está haciendo muy bien Esa panacota ahumada Te digo Totalmente Porque lo veo Incluso Yo digo que También cuando tú ves Un platillo Que se te antoja Obviamente hay un arte Ya Digo Exacto Honestamente Siguiente producción Mira Dentro de esta arte Esa tostada que tú ves Tú dirías Ah, tortilla No Esa Lo que en lugar de ser tortilla Es cecina Cecina frita de León, Guanajuato ¿Tú sabías que hay cecina en Guanajuato? No Pues ahora ya lo sabes Esas Esas tostadas son gloriosas Esos taquitos son de amor Son taquitos de amor de ropa vieja No, bueno El chef Sigamos producción Porque tengo que contarle más Sí Mira Los taquitos Las tostadas Es que quiero Quiero ir hacia la parte A un gin tonic Porque jueves Obby 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 Por favor Aquí estoy siendo Aquí estoy siendo yo Ya sabes Mi naturaleza de macho alfa Casual drink Este Pues ahí está Cerveza libertad Es una cerveza Artesanal Es una cerveza artesanal De León, Guanajuato Que bueno No, y qué crees O sea De hecho yo descubrí Que ya la conocía Pero no No le identificaba Que era de allá O sea Ya la había tomado Y dije Ah, me gustaba Pero no No cachaba Como que De dónde Y estos salieron Son tres diferentes Cinco ya Dos mil once Mira, volvemos Por ahí en videíto Según yo también En el dos mil once Cerveza libertad Salió a la luz Tiene sus cuatro etiquetas O sea, prima empezaron con tres Luego cuatro Y ya las que dejan establecidas Son seis etiquetas de línea De estas seis etiquetas Ajá De línea Pues ya tienen una blonde Una red Una stout Una American pale ¿Probaste todas? Nadie vio ahorita Mi, 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 mi Mi cara Pero sí Entonces Gracias O sea No les puedo Venir a contar algo El nacoñero que lleva El malvi Dice mi mamá Me salió el malvi Que llevo dentro Entonces Ojo con esto Ellos Sacan dos de temporada A mí La que me enamoré Sí Fue Una cosa Que por ahí Que es en la que salgo Siendo yo totalmente Una stout imperial Que solo sacan Un lote de dos mil quinientas Cervezas Y se vende a partir de noviembre Y hasta febrero En caso de que Si se la agotan Pues ya vale este cacahuate ¿No? Pero son una cosa hermosa Y entonces Oye, pero entonces Precios son caras ¿No? Porque si lo sacan por un lote No, déjate de Pues regularmente Que no pasan De que cien pesos Ahorita una cerveza Bueno, ok Sí, pues sí Más o menos Está lo mismo que valen todas Más o menos Porque la stout Es grande O sea, es de seiscientos y pico O sea, es grande Oye, y grado de alcohol Ah, sí Tiene nueve puntos Ah, está decente Sí, o sea Porque hay otras de doce Ah, sí Pero este está No pasa de nueve puntos Y de fracción Ya hablas alemán Ya hablas alemán Bueno, pues Cerveza Libertad Y se armó El chef Emiliano Juan Emiliano Villaseñor Un pop-up Ahí en la cervecería Y pues bueno Nuestros anfitriones Fueron Bernardo Ramos Y Gerardo Gómez Y justamente De lo que también Encuentras en la cocinoteca Para que vieras Que existe un perfecto maridaje Con estas cervezas Se me antojó Pude probarlas No, sí Sí, sí, sí Tienes que probarla Pues siguiente producción Sí, porque ¿Quién se va a ir a comer? Yo Y ya me están marcando De hecho Siguiente producción Por favor A ver Se fue por una guajolota Ah, mira Estos son de los que Organizan las Ay, luego te cuento De la guajolota Este señor Es Ni más ni menos Que Juan Carlos Piña Y él Se dedica ya A una manera profesional De esto De la Cecina De León Ajá Entonces Esta cecina Es súper delgadita Y la puedes hacer frita Que es como las tostadas Que te enseñé Entonces La cecina San Carlos Es el que provee Justamente A las monjas O las monjas También hacen su propia Cecina Las monjas Es un lugar Para almuerzos No es tan fancy Pero la verdad Es que ahí tienes Todo el sabor De Guanajuato Hecho en las monjas Repito Las monjas Producción No me pela Las monjas Cha Cha Ajá Aquí es una quesadillita Con jugo de carne Aquí es bistec Mira Eso que se ve arriba Como tostado Es la cecina frita Entonces Está perfecto Con su chorizo Que ellas mismas Elaboran Entonces Está de manera Deliciosa Ay estas galletitas No O sea yo me enamoré Las acompañé Con un atole blanco Pero te dan El atole blanco Y aparte te dan Los cubitos Ahí están De piloncillo Entonces tú le vas echando De acuerdo al azúcar Que tú quieras A mí me pareció Fabuloso Porque casi no consumo azúcar Entonces con las galletitas Dulces Me pareció una Una cuestión Maravillosa Pues sigamos corriendo A los panchos Para ya cerrar Mira aquí es parte De las De la cecina Ahí como Como se va haciendo Delicioso Y aquí ya estamos En los panchos Con callito de hacha Con un 29 Eso es parte Todo se me antoja Que impresión Y él fue nuestro guía Juan Emiliano En serio postula A León Y si lo está haciendo Muy bien Y aparte Como que se retroalimenta Con lo que está pasando ¿Sabes? Entonces los panchos Ya tienen como Desde 1987 Es una cosa Bárbara Muy buena Fresco Se come rico No hay un menú Del todo Así como fijo Porque te dan Como de lo que hay En temporada Fresco E improvisan De una manera Maravillosa Y pues Ya terminamos Oye La verdad Ahora si Un super recorrido Por muchos Muchos lugares Y diferentes Latitudes aquí En el país Pidos Se me olvidó algo O sea Si ya terminamos Pero creo que Quería hacer una mención Y nos va a agradar Muchísimo Felicitación Por el récord Guinness A Jardines de México Porque rompió Por el tapete floral Más grande Del mundo Con Más de 150 mil Macetas De Nochebuena Que tal Vean la vista Dice Teotihuacán Estaba en México Lo hicieron muy cerca De Teotihuacán Para que el vuelo en globo Y ya después Te fueras a Perderte Y verte las ¿Y qué tal? Ya lo habías hecho Las piramides No, 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 no Viajara en globo no Tuvo novio que Le chocaban las alturas Entonces siempre se frustraba Entonces O por aquí Soy lleno No, pero pues le hubieras dejado que se frustrara a él ¿No tú? No, también una vez le dije Oye, tengo un vuelo para helicóptero Y fue así de ahí No, pero eso era De mi dinero y así Ah, no, pues no Entonces, pues no Dije, tristísimo No, entonces Tú te lo perdiste, amigo Ni modo Tú sabes quién eres Pero entonces Tú sabes quién eres No, pero Vela Tú ponela ahí Tú ponela ahí O sea, total Lo que no fue en tu año Fue en tu daño Ya acabamos Oye, pues qué bueno Y corre Y pues corre Entonces, qué bueno que viniste acá La Buena Vida Gracias Lo mejor para el 2019 Mucha comida Muchas invitaciones Sobre todo Que sigas acá Compartiendonos Todo Todo, todo, todo Sí, yo con gusto Yo soy la persona más feliz Y soportas mis pepineses No, hombre Para eso estamos Ok, no se vayan Estamos aquí en La Buena Vida Bye Sean felices, mundo